Crasman se acaba de actualizar, por esta razón hoy te mostraré una gran batalla entre el Crasman recién actualizado contra el Crasman viejo que teníamos antes Recordemos que el Crasman antiguo no tenía muy buena fama debido a sus errores ¿Será que este Crasman nuevo logrará superar en todos los aspectos al Crasman viejo? Pues vamos a averiguarlo Bueno gente ya nos encontramos en nada más y nada menos que el Crasman antiguo Ya podemos notar a simple vista que la skin de Steve está un poco curiosa Por alguna extraña razón es un Alex con el pelo pintado de blanco, ya partiendo desde ahí no tiene nada de sentido En este Crasman antiguo contamos con 3 botones, el cual sería jugar, ajustes y cambiar aspecto El fondo que tiene este Crasman podemos notar que es del bioma del bambú Hasta hay un oso panda que la verdad se ve bastante tierno En cuanto a cuestión de skins, puedo decirte que no hay ningún tipo de problema a la hora de colocarte otra skin Digamos que en ese punto este Crasman lo hace bien, ahora si me coloco mejor este Steve En el apartado de ajustes en verdad que no encontramos la gran cosa En el botón de tocar solo contamos con un tipo de botón disponible que son los botones clásicos de toda la vida Aquí en perfil este detalle es muy importante Podemos observar que dice inicia la sesión gratis Lo cual es totalmente mentira, ya que si lo presionamos nos va a salir esta pantalla Que está más que claro que no tiene absolutamente nada Ahora aquí me encuentro en el Crasman actualizado Ya de primera vista vemos que la pantalla principal también cuenta con el bioma del bambú Y el oso panda bastante fachero Esto es algo magnífico Eso sí, ya logramos notar una diferencia Y es que al menos en el Crasman antiguo teníamos una especie de barrera negra Que tapaba estos botones de aquí Y otra diferencia es que en este Crasman por este lado contamos con dos botones Mas sin embargo no contamos con el botón de cambiar skin En teoría este debería ser el botón de cambiar skin En su lugar está la palabra de logros El cual para acceder a los logros hay que iniciar sección por Xbox Live Ya yéndonos al apartado de ajustes Nos sale algo nuevo que sería esta llave de aquí Que se llama accesibilidad Esto para poder habilitar la voz de la IA Por ejemplo tal que así Ya mijo ya Y por otro lado tenemos este botón de cómo se juega Que aquí prácticamente está toda la información del Minecraft Bedrock Y algo que me parece bastante increíble de esta actualización Es que ya trae tres tipos de botones distintos Que son los mismos tres botones que contamos en el Minecraft Bedrock Y obviamente este Crasman al ser más actualizado cuenta con muchas más opciones Ahora nos encontramos en esta pantalla de carga en el Crasman antiguo Y si nos metemos a la opción de amigos nos aparece este mensaje Tus amigos no están jugando a Crasman ahora mismo Pero lo raro es que debería de aparecer un botón Que dijese exactamente añadir amigo Cosa que en este Crasman viejo no está Y aquí les voy a mostrar lo más triste de Crasman Y lo que a más de uno logró decepcionarlo Que es el apartado de servidores Aparece como próximamente Ni siquiera tenemos una opción de agregar un servidor externo Sencillamente este Crasman no nos permitía jugar multijugador de ninguna manera Y aquí me encuentro la pantalla de carga del Crasman nuevo Y a diferencia del otro Crasman Si aparece el botón de añadir amigo Lo cual hace que este Crasman tenga una ventaja sobre el otro Y ahora si lo más importante que son los servidores En este Crasman contamos con todos los servidores Lastimosamente estos que están destacados no se pueden jugar Debido a que estos servidores famosos se encuentran en la 1.21 Pero por ejemplo acá contamos con servidores adicionales Que todos estos salen automáticamente una vez descarguemos el Crasman Y aparte de eso te da la opción de añadir servidor Que por ejemplo si tú quieres crear un server con amigos Perfectamente lo puedes hacer Así que por ese lado este Crasman está haciendo las cosas bien Ahora como es crear un mundo nuevo en el Crasman pasado Vamos a presionar aquí donde dice crear nuevo Y vean que ahí aparece una pantalla cargando Y luego nos sale este mensaje Tenemos problemas para conectar con el Marketplace en este momento Lo cual obviamente tampoco va a funcionar Así que si tú tienes un mapa comprado desde la Marketplace En esta copia de Crasman antiguo no vamos a poder jugarlo Ahora si sigamos crear nuevo mundo Y esta sería como tal la pantalla de interfaz del Crasman antiguo Supuestamente así se debería de ver el Crasman Lo cual obviamente es falso porque son shaders del Minecraft Java Pero ustedes saben que eso lo ponen para llamar la atención Acá en esta pantalla podemos activar lo que es el mapa inicial Y el cofre de bonificación Que por ese lado está bastante bien En el Crasman antiguo tenemos una opción que se llama Recolector de semillas Lastimosamente esta opción tampoco funciona En ese cuadro vacío deberían aparecer imágenes Pero que pasa si logramos buscar una palabra Por ejemplo escribamos hola Y vean que no pasa absolutamente nada Lo cual quiere decir que esta opción también está descartada Telelatino Una aplicación de streaming que te permitirá ver todas tus series favoritas Por otro lado cuenta con un catálogo extenso de películas de todos los géneros Con decirte que tiene cantidad de animes Y si eres amante del fútbol como yo Telelatino es perfecto para ti Ya que también cuenta con programas deportivos Ahora ¿Por qué descargar Telelatino? Si lo descargas con el link que te dejo en la descripción Recibirás una cuenta gratuita por un tiempo limitado Pero si compartes Telelatino con tus amigos Te harás mucho más tiempo Por otro lado Telelatino cuenta con los mejores precios del mercado Así que dime ¿Qué esperas para unirte a Telelatino? Ahora vamos a crear un mundo en el Kratman nuevo Crear nuevo Y vean que en este caso no aparece nada de imágenes Sino que sencillamente ya no muestra nada Lo cual si lo hablamos de un lado estético Se ve bastante bien Crear nuevo mundo Y ya de primera vista Logramos notar de que esta imagen de aquí Tampoco es verdadera Y aparte de eso se nota que está en una mala calidad Así que si nos guiamos por esa imagen Notamos que también es falso Ahora bien Si descartamos la imagen por el momento La interfaz como tal prácticamente es la misma No hay cambio alguno La única diferencia es que aquí en semilla Si nos metemos a esta opción Vamos a tener ahora si semillas por defecto Y lo bueno es que la opción de buscar también funciona Por ejemplo Si colocamos Stronghold Vean que aparece de una Hasta la imagen cambia cuando seleccionamos la semilla Yo creo que fue una muy buena decisión El simple hecho de que esta función ya sirviera Ya que si tú buscas una semilla en específico Te va a ahorrar mucho tiempo Ya me encuentro lo que sería un mundo del Kratman antiguo A simple vista lo que podemos notar Es que los botones son de color azul Pero este botón que está aquí Tiene como un color gris Entonces la combinación de colores Es un poco regular Y ya mirando un poco alrededor Podemos notar que el cielo es bastante común y corriente A lo mejor veremos una que otra nube Pero tampoco es la gran cosa Y aquí ya me encuentro en un mundo del Kratman nuevo Y si nos fijamos en el aspecto de los botones También cambió algo En este caso es el botón del medio Que seamos sinceros Ese botón si no combina para nada Pero algo que me gusta de este Kratman Es que el cielo se ve bastante pero bastante pro Fíjense en las nubes realistas que tenemos Si tú querías un cielo realista Este Kratman te va a servir demasiado Ahora esperen algo de noche Y así es como se vería este Kratman de noche En verdad que la apariencia es mucho más que hermosa Algo muy importante que hay que mencionar de este Kratman antiguo Es que nos encontramos en una versión totalmente modificada A simple vista Ustedes pensarán que yo hice esta estructura Pero déjenme decirles que no Esta estructura ya viene por defecto E incluso si empiezo a buscar otra estructura No me demoro ni 5 segundos en encontrar otra similar Entonces en este Kratman antiguo Cada vez que juguemos Vamos a estar encontrando estructuras en todo momento Lo más gracioso de esto Es que las estructuras traen su propio loot Así que digamos que de cierto modo Ya te da una ventaja Para algunos esto puede ser bueno Para otros malo Ya todo va dependiendo de cada persona Otra de las cosas por las cuales El Kratman antiguo fue duramente criticado Es por el apartado del Nether Ya que este Nether traía mobs totalmente distintos La gente obvio que se iba a aburrir de esto Ya que si de por si el Nether es bastante difícil Ahora con este mod era una misión imposible En este Kratman antiguo Encontraremos todo lo contrario al Kratman anterior Ya que este Kratman es totalmente vanilla Y fiel al Minecraft Bedrock Eso quiere decir que mientras andemos en nuestro mundo No vamos a encontrar ninguna estructura rara Ni tampoco algún mob raro que nos quiera matar Sencillamente jugar este Kratman Es como jugar un Minecraft Bedrock Ahora para los que se preguntan En qué versión se encuentra el Kratman antiguo La respuesta es la 1.18 Que fue la segunda actualización de las cuevas Es decir que en esta versión de Kratman Encontraremos biomas como la Loose Caves También fue donde se agregó este tipo de picos Que recordemos que hay cuevas que está lleno de esto Lo cual lo vuelve un lugar peligroso Y también agregaron la Matista Que en este caso lo único fachero de la Matista Es que podemos craftear un catalejo Porque de ahí para allá la Matista no sirve para nada Entonces esto quiere decir que en este Kratman Encontraremos lo que son las capas negativas Y de ahí para allá la verdad es que no hay ningún tipo de mob interesante En el Kratman nuevo nos encontramos con dos tipos de biomas distintos El bioma de los manglares Y el bioma de las Ancient City Esto quiere decir de que nos encontramos en la 1.19 En la versión de The Will Update En esta versión como lo acabo de mencionar Agregaron la Ancient City Ahora contamos con nada más y nada menos que el temible Warden Y como si eso fuese poco Contamos con los Salei Que si somos realistas no son tan buenos que digamos Pero hay que admitirlo se ven súper tiernos Pero saben lo que si no es tierno Es nada más y nada menos que estas ranas En mi caso en vez de arme ternura me dan miedo Por la sencilla razón de que son muy feas bro Si ya de por si las ranas en la vida real me dan miedo Imagínense tenerlas en un juego No 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 Algo muy importante a decir Es que antes teníamos unas texturas muy feas A comparación de ahora que las texturas son del Minecraft original Aquí podemos ver algunos ejemplos de las texturas que teníamos antes A las que tenemos ahora Es que vean lo feo que era el totem WTF Menos mal esto lo cambiaron Por otro lado chicos Otra gran diferencia que tiene este Crashman Es que podemos iniciar sesión por Xbox Live ¿Se acuerdan que anteriormente esto aparecía vacío? Ahora tenemos el logo de Crashman Y el botón de inicia sesión gratis Que es lo que vamos a hacer en este momento Y así es chicos Oficialmente acabo de iniciar sesión por Xbox Live Ahora cuáles son las ventajas que esto me da De primera vista contamos con lo que sería la Marketplace Esto quiere decir que si tu compras algún modo textura O sea lo que sea que quieras comprar En teoría vamos a poder jugarlo en este Crashman Ahora esta opción de logros va a estar totalmente desbloqueada Y vean que en este caso como la cuenta es nueva Aparece en cero No he completado ni siquiera un logro Aunque pensándolo bien un video haciendo todos los logros en Crashman Estaría bastante buenardo Ahora enfoquémonos en lo más importante Que en este caso son los servidores Como ya lo mencioné antes Este tipo de servidores de acá arriba no van a funcionar Y para que después no me digas mentiroso Vamos a comprobarlo Veamos si entra o no Esperando, ando, esperando, ando Y sencillamente no funcionó Y además de eso se crashea Pero el apartado de servidores adicionales funciona correctamente Vamos a meternos a este servidor ruso Y vean que en este momento ya no se crashea E incluso hay que colocar una contraseña para registrarnos Así como era en el Crashman antiguo pero de la versión 0.15.10 Y ya una vez coloqué mi contraseña Ahora si me va a dejar iniciar sesión en el mundo Y vean que en este caso pues es un mundo ruso Obviamente no voy a entender nada Porque todas las palabras están en ruso Pero aquí ya sería cuestión de saber buscar servidores Que si ustedes quieren servidores en español Y que sean bastante buenardos para esta versión Vayan dejando su hermoso like Ahora voy a mencionar un easter egg Que está bastante sospechoso la verdad Si nos vamos al apartado de recolector de semillas Y bajamos hasta el fondo Vamos a encontrar este que se llama Trial Chamber Lo cual si lo pensamos no tiene sentido Ya que las Trial Chamber se agregaron en la 1.21 Pero por qué carajos aparece las Trial Chambers en este Crashman De igual forma al entrar al mundo de esa semilla Por más que busquemos no vamos a encontrar una Trial Chamber Ya que las versiones no coinciden Simplemente es un tremendo easter egg Por otro lado ya que en este canal se menciona Tanto lo bueno como lo malo Descubrí tremendo bug que hay en el Crashman actualizado Y es que la durabilidad de las herramientas No se logra apreciar Sencillamente no aparece Obviamente esto es un tremendo bug No creo que el creador haya colocado esto a propósito A no ser de que nos hubiese querido trolear un rato Y para ser sincero A la hora de jugar un mundo survival Esto si va a ser bastante incómodo Ya que no vamos a saber si nuestro pico está malo O está bueno Ahora te reto a que me comentes Que Crashman prefieres Si el antiguo o el nuevo A todas las personas que comenten Le estaré dando un corazón En este episodio ¡Gracias!